En actividades de prevención y control personal policial del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logró en el barrio El Tejarito de Ocaña la recuperación de una motocicleta marca Suzuki Placas UPC 58C hallada en estado de abandono. Al chequear los antecedentes se confirmó que su búsqueda estaba solicitada por la Fiscalía Seccional Ocaña, donde se interpuso denuncia por su hurto. De otra parte, en el corregimiento Aguas Claras, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander recupera una motocicleta marca Yamaha color azul sin placas, también en estado de abandono, solicitada por la Fiscalía Primera de Ocaña por el delito de hurto. Las motocicletas fueron dejadas a disposición de las autoridades solicitantes para posteriormente ser entregadas al propietario.